Tengo un olor a pija en las manos Que interesante Pueden haber muchas situaciones para eso Pasa que estoy comiendo maní Pará, pará, pará La cagaste Pará, pará, pará Pasa que estoy, no me voy a ayudar en nada Lo que voy a decir, pero Estoy comiendo maní Ese que tiene cascada, entonces lo estoy pelando Estoy pelando el maní Y como está medio sucio No puedo Me dé calor Mataron el lcd, ¿no? Mango Sí Me cago en la puta No, 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 lo mataron No, no, no 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 No, no, no Le viste la batata Sí Baiteo el liga, baiteo un toque eliga Sí Sí, baitealo, baitealo, baitealo Me gustó el último pasito rapidito como para Para no perderla Para no perderla Sí Dale, 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 dale Porque no viene ahí No Y ahora presentamos Super Coochie Time. Super Coochie Time. No la ganen, no la ganen, es el último. No tengo opción. Corre gordo, corre, corre. Ay, bueno, muere. Quedaba todo lo que tenía. Tiré el arma también ya que estás. Zapajero. No, te puedo creer. Listo, hay uno en mid. Manka, escúchame. Ese fuego, tiralo ahí, en tóxico. ¿Aca? ¡Sí! ¡Tiralo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Alguna vez intentaron tomar agua como perrito? A ver si me sale, mira. Ay, tira todo en el teclado. No, 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 parece que va muy tarde, boludo. ¿Qué es eso, la concha de tu madre? Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un bambú. Con él me hice una flauta. Turututututututu. ¿Quién me flashea? Yo lo tomá. ¡Flashbang! 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 ¡Ya flasheé! ¡Flashbang! ¡Está flasheado! Váyanse bien a la mierda. Ahí, en la esquinita. Ahí. ¿Aca? ¡Ghostbusters! ¡Christian se llama Chinchurriñón! Quedate parado ahí, date vuelta. Quiere mirar tu peinado, no lo creas. ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Mercado Libre. ¡Jajaja! Traje regalito de palmeplata. A ver, ese es el AP, se lo puedo tirar del vecino. Esperate, a ver. Va, eh? ¡J usted el alset! ¡Jeee! ¿Por qué gritas, Doki? No. De nuevoSDP sin mentiras. Perdón. No, en plata. No quiero llegar hasta ese tipo de auspiente. ¿Cómo que tiene intacta de gritas, Doki, boludo? Sí, no soy uno cararrota,án contacted. Vos gritás, también. Bueno, pero yo ya a ver... No, yo, hombre... Pero yo porque tengo... ...un esos quilombo atrás mío, en mi casa. ¿Tienes que compensarle el grito con los gritos de ellos? No, es que como yo no los escucho a ustedes, entonces grito para que ustedes me escuchen. Funciona así, es lógica pura. No te escuchás a vos mismo. Nunca en el boliche, nunca está en el grito. Y después salí de boliche este tipo. ¡LAMAMOS UN TAXI! Ahora vamos a culiar, ¿no? Uh, están todos puro abajo. ¡Se está muriendo por el fuego! ¡Ay, te mató! Perdón, Boletti. No, 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 una falta total de respeto. ¡Ahí, limón, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tu poder interior! ¡Pokemon! ¡Ah, qué, qué... ¡Ay, Dios! ¡66 le saqué! ¡Hay colchones, viejos, ropa, santa, compro, señora, compro! No, ¿por qué te sale tan bien? ¡Mato, mulek, ilillo, señora, mato! Ruta, ¿no? Caja blanca. ¡Ah! ¡Ahí, acá, acá! ¡Puta! ¡Hola! ¡No te puedo creer! ¡Te mató! ¿Pensaste que ibas a guardar ese AP? ¡Me sentó repiola! ¡Toma, toma! ¿Qué hace Romeo Santo caminando con un celular? ¿Romeo Santo caminando con un celular? ¿Qué hace? ¡Ay, no sé! ¡Va chateando! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Te puedo creer que me toqueaste, al cura! ¡Hola! ¡Vení, vení, vení! ¡Gordo, ponete en esa esquina! Ponete en esa esquina, bien pegado a esa esquina. ¡Maca, ponete ahí! ¡Ponete ahí! ¿Dónde? ¡Ahí, no le dejes salir! ¡No, no! ¡No! ¡Chicos! ¡Párate, parate, Maca! ¡Porta yota! ¡Porta yota! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no puedo morir! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira cómo quedó ese! ¡Ah, no está igual! ¡No! ¡No se le da la hecha mala! ¡Mira cómo quedó este! ¡Oh, you touch my ta-la-la! ¡No! ¡Ahí queda, panda! ¡Ahí queda, ahí queda! ¡Se rugea! ¡Ya estuvo un momento! ¡No! ¡Mira cómo se agachó! ¡No! ¡Sí, guay! ¡Pero no toco que le diste arriba! ¡Le diste dos metros a la derecha! ¡Permiso! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Murió! ¡Está medio! ¡Tira esto! ¡Está la bomba, gordo! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Sí, voy a reiniciarla con vuelo! ¡Ahí, puta! ¡Ese es un Kali, lo usé! ¡Están ahí, están ahí los dos! ¡Están ahí los dos! ¡Explotó la gorda! ¡Pudilo, pudilo! ¡Sí, gordo, sí, gordo! ¡Sí, gordo! ¡Sí, gordo! ¡Ni lo vimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es el...? ¿Cómo? Don Satur. Es Don Saturnino. Que es el que está en la cara, en la etiqueta. ¡Posta, posta! Fíjate, lo dice ahí mismo, Lely. Lo dice el paquete. Verá si voy a leer el paquete, gordo. Estoy ocupado rellenándome la jeta con grasa. Si habrás leído el desodorante... Sí, pero no me llevo a Don Satur al baño, gordo, boludo. ¿Cómo que no? A ver si lo enfoco a... ¿Podemos hacerle el Team Pepe Bison? Vá, vale. Vale. ¡A la pecha y la puta madre que te parió! Cristian es el papá por el 90. Y hasta que vos tirás la idea, papá, pasaron 3 años y compré primero. No, papá, no, Pepe. Oh, el pepaputa que me parió. Siempre muerto antes que parta la vida. Mi abuelo. ¡No! La puta que me parió, te mereces esto, vení acá. ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! 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 Me metiste. Agarrala por favor, agarrala Escuchame Panda, dejá tu pistola, dejá la pistola ahí abajo No, ahí Pero no te está dando bola Ahí está, ahí está ¡No! ¡No! Un hijo de puta, está atrás del humo, ¿cómo querés que lo vea? ¿Por qué yo? Para... Nadie me... ah sí que no me dio con AP, mira Reventalo, vosotros Yo lo extraigo, yo lo extraigo por abajo Te lo tenes que matar, eh Eso lo salí mal Hola, 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 hola ¡Qué distracción de mierda! ¡Qué distracción de mierda! ¡Qué distracción de mierda que tiraste! Gracias por ver el video.